La preocupación en el sector público es constante y aumenta con el cambio de gobierno este 1 de julio. El secretario de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Santiago Montero, expresó su temor a que la ola de despidos aumente como históricamente se ha registrado quinquenio tras quinquenio. Que ya se está aproximando el 1 de julio y no es por el presidente electo, es que alrededor de todos los presidentes hay intereses e intereses porque hay una población que se llama, por ejemplo, aquellos activistas de los partidos políticos y que tienen compromisos con ellos porque muchos de ellos van a apoyar a un candidato X con el propósito de que al final ese candidato le garantice un puesto de trabajo. Nosotros no nos oponemos a ellos, nosotros lo que estamos es resguardando aquellos que gozan en estos momentos de más de 5 años, muchos de ellos tienen 20 hasta 30 años, algunos hasta por contratos, que también son una práctica totalmente nefasta para los trabajadores y que se tome en consideración esa cuita, esos conocimientos, esas competencias laborales que tienen los compañeros que sí trabajan, que son responsables en su trabajo. Según datos de la federación, los despidos con el actual gobierno en el 2014 superaron los 25 mil, aunque hay certeza que muchos de los puestos son de libre remoción, se han detectado irregularidades en los concursos para determinados cargos. Pero no es posible, por ejemplo, que sean abiertos, según las informaciones que estamos recibiendo, una cantidad de concursos, porque a partir del 1 de julio del año 2018, la nueva ley de carrera administrativa, la ley 23, establece que no se podía hacer nombramiento de permanencia a nadie, a menos que participara en concursos. Pero en algunos casos, la información que tenemos es que están participando en concursos y los que están saliendo airosos son casualmente aquellos que están cerca del poder. Yo sé, como todos los gobiernos lo hacen también, de que hay una serie de preocupaciones y cuando llegan ellos van a revisar muchas cosas. Nosotros exhortamos a que revisen lo que tienen que revisar y que tomen decisiones, pero que no vayan en detrimento de los trabajadores, que tu único pecado es ser pobre. Por ahora, la Federación realiza monitoreos y advierte que estarán alerta para denunciar las liquidaciones que se realicen de manera injustificada. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.